Bueno, hemos llegado a la fuente que abastece a Montañita del Regadillo. La fuente de agua está en Montañita del Regadillo. Donde toma agua, Montañita Santa Bárbara. Este proyecto también fue financiado por la Municipalidad de Santa Bárbara. Y este proyecto de agua lo ha gestionado lo que es el camionato de Montañita de Santa Bárbara. Que se llama Luis de Quimea. Es decir, que es el huente de moción para conseguir este proyecto de agua. El ambiente, el terreno es sabroso, muy difícil de andar. Y como se puede ver, ya prácticamente para obtener el agua que uno se debía a lo que es casi el ruto y a las montañas. Esto nos indica de que cada día más las personas están avanzando adentro de la montaña. Y a medida que crece la población en esas medidas, pues vamos a tener que hacer otras fuentes a la cual así. Y la idea es que la comunidad entienda de que debemos de comprar el área donde está la fuente de agua. Porque hemos admirado como los del portillo de Jardón encontraron una área muy grande. No así, los de las comunidades de la zona Santa Rita que dejaron, si se puede decir, se dejaron sin la propiedad. Ahora el llamado es para toda la Junta de Chihuahua, si fuertes y les ponemos a 10 años, a visitar la Junta de Chihuahua para las cofías de la comunidad. Y ya venimos a nuestras tierras a alberarnos los primeros. Y ya venimos a trabajar el proyecto de recuperar de esta área. Estamos en las 1 de la tarde. Ya está ahora aquí a casi 10 de noche. Ya está poniendo escuro. pero bueno hemos cumplido este día con una jornada muy fuerte disfrutando los tomas de agua la de la zona y la de Montenita ya es tarde y está oscuro pero bueno aquí estamos terminando este día yo pienso que valía la pena que estos videos los vamos a pasar en todas las comunidades que son beneficiadas de esta planta de agua y es importante que las puntas de agua se preocupen por centrar las callas porque es la única manera en que podemos proteger y cuidar donde está la vida aquí baja la agua bajo las piedras podemos observar allá donde está el nacimiento directo aquí nos estamos acercando pueden ver ahí prácticamente donde nace esta fuente de agua es una de las más retiradas y es una de las podríamos decir que muy bien protegida el agua no corre mucho para llegar a la represa y esto permite que no haya una contaminación o que el odillo cuando llueve caiga la presa es un regadillo muy bonito y podemos ver esa es la pequeña represa que ellos han construido y Gracias.